...le parecía sellado, termina abriéndose en favor de la selección mexicana con un poco más de un minuto por dos. Saca México, balón atrás, Miki Mea con el pecho, pasa atrás, la tiene que sacar Rivero, le va a disparar... ¡Gol! ¡El tercero de México! ¡Peralta! Que vaya que lo intentó en el primer tiempo, Peralta anota el tercero en un mal despeje de Venezuela, le queda a Peralta y le embota de pierna zurda con cierta comba el balón adentro. Se derrumba el trabajo, se derrumba el trabajo de la selección nacional en apenas tres minutos y lo lamentable del caso es que son los tres minutos de culminar el partido, de abrochar un resultado golazo de Peralta. No, y que ahí está, la rechazada es una jugada mala ahí, Rivero. En un partido prácticamente, una pelota prácticamente entregada. Rivero se la dio, con los brazos abajo, ¿no? Ya al cierre del mismo y termina convirtiéndose en un 3-1, un partido...